Canal 6 TV Que se realicen obras en colonias de escasos recursos existentes en Chalco, así lo manifestó la diputada federal por el Distrito 12, Marisela Serrano Hernández, al acudir a entregar un pliego petitorio al presidente municipal Juan Manuel Carvajal Hernández. Acompañada por la dirigente del Comité Seccional Antorcha Vulcanes, Dalila Rodríguez García y poco más de 100 ciudadanos de diferentes colonias chalquenses, la legisladora anunció que el pliego petitorio había sido recibido y firmado por el alcalde. Este pliego petitorio es el resumen, el mínimo resumen de lo que cualquier ciudadano mexicano tiene derecho, de lo que la ley dice que gozamos todos los que hemos nacido en territorio mexicano y Chalco es México y en ese sentido no tenemos por qué estar sufriendo tanto abandono, tanto rezado. El que nos den el agua potable o nos den el drenaje o nos pongan una techumbre en la escuela de nuestros hijos o cualquier otro servicio no es en ningún momento ningún regalo ni nada externo. Es un derecho que tenemos los mexicanos. Dentro de las obras que se solicitan al gobierno de Chalco se ubican 28 redes de drenaje, 70 pavimentaciones, 6 electrificaciones y 16 techumbres escolares. Así lo manifestó Dalila Rodríguez, suplente de la Diputación Federal por el Distrito 12. Estamos hablando de la obra de pavimentación de 14 calles y de los encementados son cerca de 70 calles encementadas que son las obras más pequeñas y que incluso la gente puede hacer por cooperación. Si nos dan el cemento y los agregados la misma gente sale, colabora y echa sus piedras, su frente. Entonces cerca de esas son 70 y los otros serían pavimentaciones pero también tenemos centros de salud, el rescate de los espacios públicos, recreativos en algunos lados, en algunas unidades habitacionales. No son grandes espacios, son apenas un triangulito que está ahí olvidado, que no tiene lámpara, pero que si lo limpiamos y le ponemos su banquita y le ponemos su lámpara, eso está bien. Por parte de la Diputada Federal, Marisela Serrano Hernández, se dio a conocer que hasta el momento se han logrado etiquetar 100 millones de pesos para que se puedan realizar las obras que se están requiriendo al gobierno de Chalco, por lo cual se acordó que el edil que el próximo 14 de abril se volverán a reunir para que él dé a conocer cuántos de los proyectos planteados se podrán realizar. En dado caso de que la respuesta de Juan Manuel Carvajal no sea aceptada por la comisión encabezada por la Diputada Federal, se tomarán otras medidas. Insisto, él decía que todavía no está preparado su equipo técnico y que todavía no le llegan todos los programas, los montos que va a manejar, que por lo tanto esperaba al 14 de abril. Nosotros sí somos muy claros de decirle que entre nuestra parte no estamos solamente estirando la mano, hemos hecho nuestro esfuerzo, estamos gestionando y ya logramos etiquetar recursos, pero obviamente que tampoco es de que ahora el presidente no haga nada en las colonias o los grupos que nosotros representamos. Nuestra lucha es de gestoría y conocemos bastante bien la estructura municipal, estatal y federal y pues las tres puertas las estamos tocando. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.